No hace falta buscar excusas en Farmamar para ver por qué ha podido caer con fuerza en las últimas sesiones semanas. En la mayoría de las ocasiones los precios se mueven sin que en realidad haya nada detrás. Y la clave ha sido que se han perforado los importantes soportes que teníamos en los mínimos de agosto de este año, en la zona de los aproximadamente 69, 69,20 euros y sobre todo el importante soporte al que hemos hecho referencia en tantas ocasiones casi desde principios de año en los mínimos de diciembre de 2020 en la zona de los 66,26, ahora zona de resistencia. Este soporte se ha perforado y por lo tanto se ha hecho con volumen y con claridad. Ya la siguiente zona de control la tenemos en el entorno de los 57,50 y por debajo la verdad es que no observamos soportes claros. Sí los hay pero están en niveles muy inferiores a la zona de los 30 euros que no tiene sentido a día de hoy plantearse como un objetivo de caída. Pero sí, el daño está hecho y el daño está hecho porque el título ha perforado soportes muy importantes. Eso no quiere decir que ahora podamos asistir a rebotes en forma de pullback hacia estos nuevos niveles de resistencia y no hay más. En la mayoría de las ocasiones los títulos pueden subir con mucha fuerza o caer con muchas fuerzas en que en realidad haya nada. Y luego sí, a posteriori es muy sencillo buscar cualquier tipo de excusa, justificación que explica los movimientos. Pero la realidad del mercado es otra y el precio es el último que tiene la palabra y el que siempre manda.